Silencio en la sala, vamos a grabar el programa Mi Hijo en la UT, 5, 4, 3, 2 Que bueno que están con nosotros, soy Kevin Jesús Y yo Ingrid Paola Y vamos a ver las actividades que tuvimos en el curso de verano Mi Hijo en la UT ¿Cuáles son? Son como la de taller de TV, que tiene muchos maestros Creatividad manual, zumba, teatro y muchos más Ahora vamos con nuestra compañera en patrocinio Ana Excel Este segmento es patrocinado con calidad y transparencia Dos atributos de nuestra casa de estudio La Universidad Tecnológica de Tabasco, formación innovadora Ahora vamos con nuestros reporteros de diferentes actividades Del curso de verano Mi Hijo en la UT, 2012 Hola, buenos días amigos, ya estamos en el taller de manualidad Estamos reciclando una botella con... Pues esto es el papel periódico Y es importante también reciclar Para luego pintarlo o adornarlo o cualquier otra cosa Es bueno llevar las lapiceras así Para que así no sus papás no gasten una para comprarla Esto es todo por hoy y adiós, gracias Hola, estamos en el taller de canto Y hoy estamos aprendiendo una canción sobre la limpieza La canción trata sobre la basura Que no tienes que ensuciar las calles, las escuelas, etcétera Hoy estamos en el taller de recreación física Aquí estamos jugando un juego llamado quemados Alguien le peguen con la pelota, pierden Hasta que un amigo o alguien le pegue O el equipo contrario le pegue con el ballón para que pueda entrar Esto fue todo por hoy amigos Los veremos otro día Buenos días Buenos días ¿Cómo han estado hoy? Bien ¿Hicieron su tarea? No Un punto menos por no hacer su tarea Ay Saquen su libro de matemáticas Maestra, yo no traje mi libro de matemáticas ¿Por qué? Porque se suicidó ¿Cómo que se suicidó? Por tantos problemas Ay Por esa rama, Miguelito, vas a tener un punto menos Ustedes lo han querido así Vamos a presentar examen ¿Cómo que se suicidó? No 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 Les agradezco estos regalos, pero si quieren ser buenos alumnos, tienen que prepararse cada día para poder llegar a ser estudiantes de la UTE. Sí, maestra, tiene razón. Sí, maestra, tiene mucha razón. Sí, maestra, tiene razón. Universidad Tecnológica de Tabasco. ¡Innovación innovadora! Ahora vamos con nuestros compañeros de radio. Ellos nos presentarán el tema que es las águilas. Hola amigos, me llamo Josué Yel Quirozando y estamos en XHUT, Voz UT, y hoy contamos con el tema de las águilas. Y para iniciar nos acompañan... Ademari. Gilani. ¿Quién me puede decir qué es lo que comen las águilas? Comen ranas, serpintas, al medio y joven, sejabes. ¿Y a qué se enfrentan? El peligro de extinción. Por eso, los niños debemos cuidar el medio ambiente. No se vayan amigos, volveremos en los siguientes conversales de XH, Voz UT. Gracias por sintonizarnos, esto fue... Su programa, mi hijo en la UTE. ¡Gracias por sintonizarnos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!